Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Te volviste loco de repente Pero eh Le ganaste a ti o algo que le puse Capú Me digo Si, osea realmente a Capú Como es A mi tambien me dio me llego a hacer la misma vaina Con lo de que yo estaba como que Deja voy a seguir mi juego de vaina y despues digo Ah Deja que no se pasa el teclado como por esta por ciento es gratis Horrible Ese personaje es un desastre Osea literalmente mentalmente no puedo Pero bueno, ya tenemos los final Los personajitos Por ahora, bueno Este Ajota con el nivel Estamos moradita Y ajota con Melhor Soy un loser semi muchacho Ajota viene de perder contra mi Mientras que Capú fue aceptado nuevamente por Dio Y en este comienzo de la temporada No el primer miembro conisfor para el mejor jugador de la единas Pero bueno Así fue en el torneo pasado Bueno, técnicamente para este jugador de la Kiyonia de Kar� Bueno, si, actualmente, bueno, que participamos en el campeonato de Garou, actualmente ya es uno de los nuestros. Temporalmente hasta que Garou vuelva a decir, bueno, me mudó Karacha otra vez. Vamos a ver. Bueno, por ahora vemos que AJ caza con ese OP, pero la partida se iguala. Un buen trade ahí, AJ matando con el OP de mini Broly, mientras que Tapu cazando con un Bunker, ya ambos se quitan a la final de dos, vienen el minijuego de Samus, No, o sea, Tapu cazando, simplemente tienes a tal alcance de AJ, la bola triolla, no conecta. Si, exacto, cuando van a pibuelo, hay bola. En este caso uno, este tipo es un psicópata que te tira una bola eléctrica. Un psicópata te tira una bola eléctrica y el otro le gusta jugar bola triolla. ¿Cuál gana? El problema es que tú eres enemigo, así que es el que está... Si, exacto, o sea, AJ cuando tira las bolas de... la bola triolla es más que todo para evitar que le peguen, porque él es el bingo. No, claro. Ya, bueno, ¿qué hace Crunch? O sea, Crunch está aquí, ahí está en los comentarios del stream. Pues sí. Crunch, ¿batea? Oh, me empu... No, creo que Crunch ya se puede. Ah, ya se puede. Pero si, él estaba aquí. Por eso él estaba aquí y ahí sale Crunch en el comentario. Bueno, apoyándolo en el canal desde... Bueno, por ahora vemos que la verdad está para AJ, quien está sacando poco crédito más, 47%. Sí, mira, ya está, ya te fuiste. Sí, coño, ¿qué me pareció raro, mano? Están ahí en los comentarios y están como hace rato todos aquí. Pero bueno, eh... AJ que se aferra mucho en el sector, no quiere perderla. Bueno, y con Downs, a ver si le quita ya la segunda toga-gota. Última tos para ambos, juego número uno. El ganador avanzará en frente hacia Río. En luce a Finals. Yo esperaré aquí a todos en el sector. ¿Quién se va a ponerse? A ver... ¡Uy! Yo pensé que se lanzaría y es lleno por el Oki. Pero no. Ajá. Ok, la Shatak. No conecta la bola a Criolla. Oki. Uy. Le pudo haber salido caro el juego. Pero ajá. Ahora están volcados cómodos. Y vuelve sin problema. Pero salió del golpe con los Sago. Ok, logra salir. Ajá. Y falla la bola. Tiene una ganadita contraria. Pero otro Downsmack. Vuelve con los caras botan. Descente el extra. Ajá. Back row. Tres minutos sobre el reloj. Pero aquí creo que esto no va a llegar a Time. Creo yo. Pensé que había dado el back row. Y bueno. Con ese dos. Una chapota pica delante del luce semi. F1 a 0. Mira, tan rápido quieres que termine. Marito. Yo puse F1. Verga. Néstor ya se quiere ir muchachos. Desde que eran las dos. Pero. Pero bueno. Aquí estamos. Ya no falta mucho. Te las voy a meter temprano. Vieron. Nos jugamos round robin. Y terminamos temprano. No terminamos a las 9 de la noche. Ok. Damos comienzo al juego número 2. Repiten personaje. No hay cambios. Nos vamos a Hollow Bastion. Me parece una buena opción para Kapu. Un escenario más grande. Ok. Bueno. Por ahora nada. Ay. Bola. Bueno. No. Ya. Esperó la opción de pánico. Pero no. Ajota simplemente se echó para atrás. Ni mi comprar. Pero. Ay. Dios mío. Esto va a ser peligroso. Yo creo que estoy jingando acá. Porque cada vez que digo que está en el borde. Le van a secundar 1000% y se sale. Ah. Pero bueno. Ajota haciendo la clásica. Se ha cilindidado. Tiene que saber que a Ajota le sobran mucho. A ver. Si. Ajota siempre le sobran mucho. Muy humildo. No. Y por lo que ya todo el mundo estaba teniendo torneos esta semana. Porque por lo que ya. Bueno. Olvídalo. A veces le sobran mucho. Sobran las historias. Esto es muy humildo. No. Mentira. Ajota nunca fue humildo. No. No. Él lo hace porque sabe que. Para que necesite tantas historias si te paga mi bolita. Y ahorita. Y ahorita es porque no quieres jugar a ti. Pero antes era poco. Si. Estoy casi que te regalaba las dos primeras stocks. Y luego te mataba todo en serio con el diamante. Es muy horrible. Pero por ahora. Igualito mi porcentaje. Bola. Capu no esta utilizando mucho las granadas. Que los misiles. Oh. Osea que en el boarder no esta utilizada. Si. Realmente es raro. Osea. Se ha de las bombitas y solo se va a tomar distancia. Pero tal vez como no tienen nada preparado. Ok. Buen castigo a los. al menos como es la otra vez si no lo mata si no lo mata pero ya creo que las procs al menos si le pega dos veces mas no ya una vez mas a ver si lo agarra y hasta afuera bueno tenemos el juego numero 2 para ver pero realmente no hay uy esta bien esta buscando pesca esta bola que yo iba a ir en el coro bien un carajo que le da enemigo mira fiesta asi lo que acabo de ver bueno ya sabemos que al menos mi broler tiene como defenderse de los proyectiles es que es el lugar que le gana la bola si se la come y encima este proyectil es bueno creo que hay que ser un ingeniero asi para sacar las parábolas todas si el bicho no fue nada el bicho creo como 8 fisica jajaja bueno tu sabes el hecho mas que el bicho si pero yo vi dos y las raspe al mismo las raspe jajaja soy lleno jajaja mira mira el bravo tiene ventaja en el stock si tiene una historia entera de ventaja para otra se le ve dificil de montar esto ahora no lo deja respirar fuera del escenario uy nooo ah no mira le pego la bombita le salvó el culo con la bomba la bombita lo salvó estaba muerto el bicho probablemente de un grado para arriba ah bueno ahora decimos de los pisos de llave ultimas toque ambos porcentaje mágico mas 100 el semi brother el semi brother esta peligroso el semi brother creo que esta es outthrow de literalmente robarle el esfuerzo de papa ay no pero no ah no el backthrow es muy débil no bueno estamos igualados uno uno este hombre viene con ira lo casullar lo casullar y bueno hubo gente que pagó el loser diga al honesto se proyectaba no marico a mi me mandaron el capo recho pa loser yo soy yo como que yo solo quiero jugar marico yo solo quiero que esto termine pero no de esta forma jajaja yo juego con cabutologia pero jugo cuando el juego a recho se nota cuando el juego a recho ahhh chavo si yo se que por lo menos normalmente las dos razones son formas de que el capo juega recho cuando le pasan cosas muy osea le pasan cosas muy resistentes del juego o le usan wolf y yo jugué guante fue pero que hizo el me tocó Roy mira mira acá ya me traje un porcentaje ya él está queriendo a lo que tiene nada de porcentaje mientras que bueno Jota poco a poco va remando la pierna de mi broller dijo adiós bueno muchachos ay otra vez a Jota le sobran se vuelve a suicidar y ahora tenemos nuevamente en taja para capo y solo 45% ay dame primero un B primero aquí hasta cuantos los B van a ver en este 6 no sé menos que lo que hizo Joyo en el nacional Joyo en la mano estamos viendo una pelea de los perros están lanzando esos golpes al aire están golpeando a la novia de a Jota a Jota no le está tirando bolas queridas a su novia ahora sí ahora sí ya que no la quiso la novia la agarró ufa ahí está viste por eso pasó física le apuntó el mingo así a la perfección esta vez vio que a Capo como el mingo y ahí está en la hojada hay patio de bolas criollas medio lo usa pero a uno le dan sanciones por jugar uno y a este y a este lo dejan a bolas criollas y yo aquí queriendo jugar vuelvo de cartas bien asqueroso eso fue no le faltó porcentaje pero eso pudo haberse robado rápidamente está igualado opi nuevamente la ventaja en estos momentos bueno ahorita tiene nuevamente demostrando por qué no necesito esto para ganar partidas así estamos dando más contestaje pero sigue acumulando el 2.000 estamos de 0.1 pero malo ok buen bait no 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 es que es eso que necesita Max Rage para Jota esto puede ser peligroso, el próximo down throw a Opti puede ser no todo, Agner Backer ahí, ahora ahí se va la top última top de ambos, 87% en Kapu esto es Ferri Iben, ya que la... ay, perdió la bola, pero esto sí no, sigue vivo 112% a cero, pero... pero... excelente equipa de llevarse porcentaje o matarlo en... eh... early o sea, bajito de porcentaje ok, gracias a Tai y ahí yo aumentan en la madre abajo pero el Old Smash se lleva a Lector y ahora tenemos 2 turnos a Jota a 1 y bueno tendremos por fin un nuevo campeón posiblemente hay que no se agarrucao coño, pero tú tenes coño de la madre eso te distrae el botón de la altura no te pe... no le pares listo y ahora es que lo quiero poner aquí que no pegue con nada eso bueno, y ahora vemos el cambio a Roy coño, la vaina es que estamos... ah... ¿dónde está? ok no bueno Capui ya está rech sí, Capui ya está... sí, Capui ya está... ya no te desmientan el solo que va a jugar es... es literalmente destruir a todas las mujeres con agresividad uy, por ahora en este duelo... de agresividad parece que... ahorita todo está beneficiando a Jota quien tiene una buena ventaja ok oh, y... ay, no mató también el scoreboard que no ayuda ok, Bakker situación de presión nuevamente Bakker Bakker, ahora la ventaja la tensión de presión es para Capu puede buscar... uy, downhill 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 y ahora a ver ay, tenía el salto excelente por parte de Capu mantenido el salto y el officer lleva 1, 2 ok stock de ventaja para Jota que está saliendo 60% rápidamente ah y... y el Nawsman que no conecta por el... por la invencibilidad el timing no puede ser pero... pero... ese Jail se lo lleva y ahora tenemos... Malvive ok ahora una ventaja para Jota quien está sacumando 60% rápidamente después de ganar su interacción pero se ve como perdido no consigue como esa la intención ok, conecta solo los 2 hits del downbeat igual el sidebeat no se ha compuesto solo el 30% pero ahí está, otra vez más ya toquecitos en ese campo ya toquecitos está lográndolo pero realmente también este reche es bastante bueno pero si no lo puede ser para probar 2 ajá ajá y no se ha ganado el reche pero no se ha ganado el reche pero ahora está en plan de downbeat se lo lleva un posible es un trastorno de capo de torneo a ver a ver, conecta el nerf así de raro Oliver, por cierto, bienvenido mano está perdido el niño, creo que debe venir sí, 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 está rebelde está como no true, muy falso ok, ahorita sigue la situación pero vemos que Jota está sacando mucho provecho ya que no podemos no podemos quitarle que todo el top 37% esto está no sabemos como de repente se vuelve loco en ese último stop no, y es Roy es Roy es un personaje que realmente tiene ese factor de que puede robar el top de la entrada para ver 4 minutos en el reloj por ahora vemos la presión sigue a favor de como es todo la situación sigue a favor de Jota el chip de este maquina esta situación ¡ay! ¿ah? ok ¡ay! pero donde está esto está peligroso a ver y ahora parece que sí ese se lo llevó se lo llevó la Mota se lleva el set y ahora Capu se queda cuarto señores, la leyenda Jonesy se lleva ¡ay! ¡ay!